Yo canto por aquel que no sabe cantar, yo canto para aquel que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz y nosotros cantamos por si alguien nos quiere escuchar Fue un día muy feliz cuando yo te conocí, desde entonces te admiré, la mujer que yo soñé El romance comenzó, me brindaste dulces besos, de tus labios con la alguinda a mi amor enloqueció Porque yo te brindé, esos besos de amor, con toda mi pasión, con todo mi querer, amor dulce mujer Ahora tú me dirás, si me dices que sí, yo me siento feliz también con tu quererme, adorada mujer Porque yo te brindé, esos besos de amor, con toda mi pasión, con todo mi querer, amor dulce mujer Ahora tú me dirás, si me dices que sí, yo me siento feliz también con tu quererme, adorada mujer ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que no, porque fuiste la mujer a la que más quise yo Congoja solo, congoja vestido por el camino Ya que en mí siempre se aloja, porque así quiso el destino Si escuchas por recostrera, me llevarías al cielo Y no dejar que yo muera en este amargo de ser la congoja del amor Horada como el puñal, aumenta más el dolor Y no cesaste al final, si llegas a comprender No me dirías que no, porque fuiste la mujer a la que más quise yo No me dirías que no, porque fuiste la mujer a la que más quise yo No me dirías que no, porque fuiste la mujer a la que más quise yo No me dirías que no, porque fuiste la mujer a la que más quise yo ¡Gracias! No sé que tiene tus ojos negros hipnotizantes Que ha cautivado con sus fulvoras mi corazón Son dos verdugos que aprisionaron mi pecho amante Para apialarse con su tenor a mi corazón Adoran tus ojos tan bravo y tan bello Que con sus destellos me hablaron de amor Y desde aquel día yo soy tu cautivo En mi cárcel vivo, contigo y con Dios Adoran tus ojos tan bravo y tan bello Que con sus destellos me hablaron de amor Y desde aquel día yo soy tu cautivo En mi cárcel vivo, contigo y con Dios Cuántos recuerdos hay en mi mente Que jamás podré olvidar Aquellos días que te esperaba A la salida del comercial Tú salías muy despacito Como queriéndote olvidar Pues muy ansioso yo te esperaba En la punta San Sebastián Para vos dulce Cristina Ha nacido este chamamé Aunque a veces lejos me encuentre Chemandu Anderje Junto a aquel banco, aquella planta Flores violeta Flores violetas que ya no están Mudo testigo fueron las aguas Aquel remanso del Paraná Con tu sonrisa bella Cristina Con tu mirada eterno amor Hoy nuevamente vuelvo a besarte En la punta San Sebastián Con tu sonrisa bella Música Tengo un amigo en resistencia al que quiero saludar Tincho Silva, así se llama este chabamecero sin par Música 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 Yo soy bollero No tengo pesares en tonos cantar ese amor Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor Las alboradas son mis compañeras por esa pradera de Dios Mi oso caso sorprende mis pasos de vuelta cantando así feliz Amigos de Dios en cuidar con dedicación Porque el parará no me han de fallar mi ocupación No me arreglará ningún pesar Y cantando voy Más si algún amor me causa dolor siempre al regreso Música A mi huella yo sé cuidar con dedicación Porque el parará no me han de fallar en mi ocupación No me arreglará ningún pesar Y cantando voy Más si algún amor me ha causado dolor Siempre al regreso Música 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 Oh pueblo mío que me vio nacer Nueva Valencia pusieron tu nombre Como un recuerdo allí se quedó Quiero volver a mi pago yo nunca olvidé Hoy tus montes y tus montes y tus arrozales Con estas tropas así te recuerda Como estandarte en el mundo te lleva Es tu hijo que canta y te adora Quisiera pisar tus campos para sentir tu calor Quisiera llenar tus calles de lágrimas y emoción Por eso el querido río Por eso el querido río El cálido Paraná Te cantan sus recorridos Se convierte en safucá Música 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 Quisiera pisar tus campos para sentir tu calor Quisiera llenar tus calles de lágrimas y emoción Por eso el querido río El cálido Paraná Te cantan sus recorridos Se convierte en safucá Música 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 Para vos Yoyito Fernández Hoy te queremos brindar Junto a todos tus hermanos Este chamamere tozón Con esta nota sentida Que nace de mi acordeón Música 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 Que tendrán sus ojos negros, que brillen cuando sonríen Como buscando la luz, de sueños nunca alcanzados Que tendrán sus ojos negros, que brillen cuando sonríen Como buscando la luz, de sueños nunca alcanzados Ojos de Santa Lucía, de mi corriente natal Que tú rontró tu sonrisa, y rabia en felicidad Que tienen sus ojos negros, que al niño le han quitado El sol que hay en tus ojos, se vuelvan a iluminar Ojos de Santa Lucía, de mi corriente natal Que tú rontró tu sonrisa, y rabia en felicidad Que tienen sus ojos negros, que al niño le han quitado El sol que hay en tus ojos, se vuelvan a iluminar Hoy evoco mis cantas, el querer que te brindé Y recuerdo aquella tarde, me dejaste sin pensar Ya no creo en el amor, porque mucho ya sufrí Hoy no puedo consolar, a mi pobre corazón Ya no puedo más, con este dolor Sé que nunca más no podré besar tu boca de miel Ya no puedo más, con este dolor Sé que nunca más no podré besar tu boca de miel Hoy evoco en mi cantar, el querer que te brindé Y recuerdo aquella tarde, me dejaste sin pensar Ya no creo en el amor, porque mucho ya sufrí Hoy no puedo más, con este dolor Hoy no puedo consolar, a mi pobre corazón Ya no puedo más, con este dolor Sé que nunca más no podré besar tu boca de miel Ya no puedo más, con este dolor Sé que nunca más no podré besar tu boca de miel Amén 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 Amén